Hola, les quiero mandar un beso con mucho cariño y mucho amor para Manuel y Edgar Peluquería. Vean, el día de hoy me arreglaron mi monito. Así que todas las chicas, les tengo un aviso muy importante. Este mes de septiembre es el mes del cabello sano, así que van a tener 2x1 en encerado y proteína, que te ayuda a reparar tu cabello. Así que todas las chicas, para que se metan, sigan a Manuel y Edgar Peluquería. Y ahí se les va a dar toda la información, 2x1, en tratamiento de proteína y encerado. Para terminar tu vida, con el paciente de todo el estudio. Bienvenida y felicidades. Estamos muy, muy contentos con esta gran noticia. Entonces, esperamos bien una fiesta increíble en Copa, amigo. Niña, va a ser niña. Yo opino que va a ser niña. ¿Quién ganará? ¿Usted qué dice? ¿Niño o niña? Felicidades, por cierto. Niña. ¿Otra? Niña. 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 Niña, niña. Niña. ¿Ustedes qué opinan? ¿Niña o niño? Niña. Niña, 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 niña. Niña. ¿Y, Efren? Niña, niña. Que también quiere beber. Niña. Niño. Tin, 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 tin. La mamá de este niño, pues... ¿Tú qué opinas? Sanita, felicidad. Gracias, Blavito. I love you. Sea niño o sea niña, que venga con salud. Sanito, completito. Salud, dinero y amor. Globito el payaso, muchícola. I love you. ¿Qué va a ser, niño o niña? Va a ser niña. ¿Niña? Porque te ves más caderona. No, va a ser niña porque te ves más serenita, más tranquila. Y con Piero estabas más acelerada, más así, por eso salió así. No, hombre. En el eco se movía bastante. A ver, ¿qué va a ser, niño o niña? ¿Niño? No, va a ser niño y se va a llamar Gonzalo. Gracias de antemano. ¿Qué puedo? Eres una embustera. Mentirosa. Este, tratas de manipular a las personas. Yo te lo dije que estabas embarazado hace tres semanas. Y te lo dije, Sandra. Así es que, no, no, no. Es que, ¿qué es el vestido? La bruce es presentar. Vamos ahí. ¿Embarazo? ¿Ese es qué? ¿Sabes? Una vez más demostrándome. Les voy a confesar que este señor, espera, hace tres semanas, sí, fueron tres semanas, creo, yo traía un vestidito así rosa, ahorita me voy a checar cuándo fue. Y él me dijo, tú estás embarazada, le dije, estás loco, es el vestido porque está aguadito. Le dijo, yo no te estoy viendo el vestido, yo te estoy viendo la cara, según él. A ver, ¿qué tenía diferente? No, pero con la panza. No, con la panza. Dijiste que la panza no me voy a haber visto porque el vestido era aguado. La panza, aunque sea aguado, como que ya te noté inmediata, me voy a decir, me pido lo que va a hacer. Cuando me bajó cinco años, Dios me dijo, ¿sabes qué? Es que fue el maquillaje que te pusieron. No, no, el maquillaje. Bueno, bueno, ¿qué va a ser, niño o niña? Está de cerquita, me veo bonito. ¿Niño o niña? ¿Va a ser niño? Con la cara tosca y fea que tiene. Ay, mira, mira, el perro más alto, ¿qué crees? ¿Qué te hacen, mi amor? Ay, la peluca, la peluca. Te encanta, te encanta. No, no, que me lo preste. En unos momentos más vamos a ver si es niño o es niña, así que vamos a ver. Muchas gracias a mis amigos. Les voy a dejar la paginita para todas las chicas que están embarazadas y que quieran revelar el sexo, pues con ellos es la mejor opción. Un momento más os councilista, sino que vamos a ver si es niño o no es una mas o dos. No, 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 no. Por favor, Sandra, que vamos a visitar. ¿Y yo? ¿Otra vez? ¿Otra vez más? ¿Pero qué va a estar rodeado del colombiano? ¿Pero qué va a estar rodeado del colombiano? Pero bueno, señora. ¡Mentendísima! 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 Gracias.